Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy tenemos un nuevo video y es un gameplay. Sí, este no es un canal de gameplay, pero decidí que lo voy a hacer porque, ajá, es un juego que me gusta mucho porque es muy fácil. Pero antes de iniciar con este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Paso todo el tiempo conectada por aquí. En mi Instagram, donde subo fotos, subo videos, entre otras cosas. Así que no olvides seguirme en mi Instagram. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Y bueno chicos, estoy muy contenta. Traje algunos amiguitos para este nuevo video. Y pues, no demoremos, comencemos. No sé cómo jugar por Discord, no sé cómo crear un canal. ¿Alguien me escucha? ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Creo que nadie me escucha. ¿Por qué nadie me escucha? Una semana después. ¿Ya? ¿Funciona? Sí, 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 sí. ¡Oh, al fin! Tengo dos Blue o Stuck. ¿Cuál de los dos es? ¡Puack! Amigos, no funciona bien, monga. Hola, yo soy Nat. No, pues, wow. ¡Puack! A ver, amigos. A ver, amigos. Yo vi el morado al lado del cuerpo. Recién iniciaba el juego y el morado lo mató. ¿Qué? ¡Ay, me basta! ¡Iguora! Yo voy a usar un saludo. ¡Qué victoria para más rápida! ¡Puack! 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 Hay dos impostores. ¡Puack! 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 Cuál de la verdad. ¿Qué? ¿Cómo que yo? ¡Puack! Oye, pero... O sea, ¿por qué todos votaron? ¡No me dejaron de votar! ¿Por qué me botaron? Yo ni siquiera era Qué bestia Valen harta Ojalá los mate por malos Es el Así estoy, este amor Yo creo que es mi gracia ¿Dónde seas tú, Emanma? Pobrecita ¿Dónde estoy? ¡Pobrecita! ¡No! A ver, vamos a seguir a Guasó ¿Qué? Ya van dos veces que me van echando Verán, malvados Delay que es Giovanni ¿Quién se fue? ¿Dita? ¡No, no, 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 no No, 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 no Suerte Dice que el negro estaba fingiendo hacer tareas Vamos por negro ¿Y por qué me vas a a mí? Ay, pobrecito ¿Quién fue el que dijo que...? No, no conozco Entonces puede ser el rojo mismo No sé, estás mentiroso No sé, no sé, yo no puedo ser porque yo no lo sé No sé, no sé, no sé, yo no puedo ser porque yo no lo sé No sé, no sé, no sé, no sé ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? No sé, no sé, no sé, no sé Yo a quién vi, yo a quién vi Yo vi al blanco No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Porque... ¿Tú no eres pro vida? No, yo no sé pro vida Yo no sé pro vida Empecemos por esa parte No No Ahí está No sé, no sé No sé, no sé No sé porque No sé No sé No sé No sé En el inicio En la cafetería Tú crees que soy yo desde el inicio, no cuenta Yo voy a votar por prohibida en venganza Yo voy a votar por mí, yo no sueño ¿Sí? ¿Qué suena? Que era negra, si ves, yo te dije que era negra Ni siquiera maté a nadie Tenía la acorazonada Ajá, sí, tenías la acorazonada desde que antes iniciara la partida, no cuenta Sí cuenta, yo sé cuándo anda en caminos del mar Ajá, sí, claro, cómo no Yo te digo que ni idea no puede sentar ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No le envíes aquí, que la van todas abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi Bué ¿Y otros? ¿Qué pasa? ¿Eres un consejo? No lo sé, antes Helmut también votó por mí. Vamos a seguir en Giovanni, a ver si es el que se puede hacer. ¿Qué? Me cerró la puerta. ¿Por qué me cerraste la puerta? No sé. Yo no cerro en mi postura. Ojalá significa familia. Yo sigo pensando que es Helmut. ¿Tú le has puesto el video? Sí. No sé. No sé. ¿Tú y Giovanni? No. No. Bueno, eso fue todo el video. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, igual dale like. Si te encanta el video, dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte por el botoncito que encontrarás por aquí abajito. Y dejarme algún mensaje si tienes en mente algún video que tú quieras ver aquí en mi canal. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Bye. Bye.